Lalalalalalalalalalalalalala LALALALAA No sé qué hacer, no hay nada de música, estoy aburrido mientras estoy en el baño esperando que haya algo de música. A ver qué hay. Bitty Boys. Mirad lo que tengo en mi discoteca. Bitty Boys. No hicieron nada después del último Felo Ignata. Felo Ignata, que fue el Felo Ignati. A ver este. todos tus muertos, ya el nombre me invita a saber que están muertos que no hacen nada nuevo chao babasónicos babasónicos, dállelos dállelos, hace algo nuevo perjam perjam escuchame, perjam en vez de, podés juntarte robar un poquitito más, juntate de nuevo haz otro disco y robá morrisay morrisay, hace algo nuevo por favor, quiero algo nuevo de música, algo nuevo los abuelos de la nada nada, nada, nada nada de música, nada de música Dios, algo, algo nuevo quiero escuchar, por favor no pero no puedo creer definitivamente llegó no reactivo el nuevo CD de no reactivo aliados déjame verlo, sí, no lo puedo creer Bruno Yahweh Diego Sarkis y Renzo Girola con el nuevo disco el nuevo CD de no reactivo mañana entre las 17 y las 18 horas hacemos un llamado telefónico a los chicos de no reactivo y escuchamos este excelente nuevo trabajo para que vean artística de lujo portada de lujo no reactivo en ego no fui mañana no te lo pierdas a a a automática